Buenos días, buenos días, aquí estamos, la vida de las segundas, inscribes a mi canal de YouTube, lo que se trata mi canal de YouTube, compramos mercancía, compramos bodegas abandonadas, compramos paletas, compramos lo que sea, compramos Home Depot, mira, ahí vamos acomodando, ahí está mi Ivancito, mira, ay papá, mi Ivancito, ahí está, y aquí estamos le echando las ganas. Entonces, no vendí en El Paso, Texas, hoy, ayer sí vendí, no me fue bien, pero venimos a vender aquí, la ventaja de aquí, que los espacios cuestan 45, 50 pesos el espacio, entonces, en dólares, son como 3 dólares, ahí en Escarate, en El Paso, Texas, pagamos 45 dólares el espacio, yo agarro 4 espacios, Entonces, como estén viendo ustedes, aquí ya estamos acomodando, es temprano, vamos a echarle ganas, y les voy a decir, hoy, terminando este video, me voy para Los Vegas, voy para Los Vegas, y voy a grabar también mis jugadas en Los Vegas, mis apuestas en Los Vegas, Y ahí van a ver todo lo que hago, también me gustan mucho las apuestas, pues aquí están, ahorita todos trabajando, ahí está mi hijo, ahí arriba, a ver, no, hombre, ¿qué hay que decirles a los de YouTube? No, yo creo que sí están grabando, a ver, di otra vez, por si caso, men, soy yo, y por el tema, ¿qué quieres decir a los de YouTube? Sí, vengan a los de YouTube, ya oyeron, ya oyeron, más rápido niños, más rápido, ustedes no están trabajando de gratis aquí, No, vamos, no oyeron eso ahí atrás, Bueno, mira, aquí vamos a acomodar, ahorita el espacio va a quedar chingón, y como estén viendo ustedes, mira cómo está, no ha llegado nadie todavía, Pues aquí les vamos a lechar las ganas, vamos a lechar las ganas, a ver qué sale ahora, bueno, le seguimos, Pues ni modo, ni modo Mira ahí va quedando el changarro Ahí, así La lona así, déjalo No importa que Es un poco de Sí, para tener más espacio Como estén viendo ustedes Ya está quedando el lugar chingón Mira, ay papá Chingón el lugar, súper chingón Vamos a ver el puesto Mira Mira todo lo electrónico que hay aquí No puedo creer Imagínate, está bonito Y mira todas estas camisas Mira, wow Qué bonito, mira los lentes Mira los huaraches No, está chingón este puesto Este puesto es de mi hijo Ya va a comenzar a vender Y le vale echar ganas Y ya llegamos aquí al puesto Divancito, mira mi divancito Herramienta, bombas de agua Luces, cosas del baño No, aquí hay de todo Mira la campana Oh, está chingón Está chingón la mercancía Que tenemos esta semana Y ahí está Ivancito Sentado, sentado como siempre No cambia ese Ivancito Para nada No cambia Pues está bonito el espacio Bonito, mira No manches, está suave Pues vamos a ver Que sale ahora El puesto está armado Nada más necesitamos vender Vamos a echarle las ganas Buenos precios señores Buenos precios Les recomiendo mucho Suscribes a mi canal de YouTube La vida de las segundas Por favor De esta mesa Diez señora Diez esta mesa Ander, gracias Estamos mirando Órale Ander, gracias Buenos precios Buenos precios Vamos dando barato Nada más un rato Gracias señor ¿Quiere bolsa? Sí, por favor Una bolsa mija Para el señor Buenos precios Buenos precios Aquí estamos dando barato No, sin modo La cosa es que no llega mucha gente Apenas son las nueve Pues aquí vamos a echar las ganas Como siempre Sí, no pensaba yo que iba a estar Alza un chingo esta madre Ya acá las ventiladores y todo ¿200? Sí, barato hombre Nada más porque se van a inscribir Al canal Este es de carga Buenos precios Buenos precios Está bien muerto ¿Verdad? No hay casi gente ¿Verdad? 60 pesos El paquete Señora ¿Y el que hay? ¿Y el que hay? Completo Hay un paquete Completo Y luego son pañales De allá De Estados Unidos Entonces muy buena calidad Está ando barato Está ando barato Con este calor Dime En 40 Aquí le echando ganas Como siempre A ver que sale No a ver que sale Buenos precios Buenos precios ¿Qué precios lo tiene vecino? ¿En 80? Es más En 60 Si la quieres Vámonos Para que salga volando Buenos precios A usted Bueno pues Les voy a decir Estaba bien lento A lo mejor Me convenio más Vender ahí en Escarat En El Paso Porque de perdido Podía agarrar un espacio Si claro Me iba a costar 45 dólares Puedo Yo sé que La mercancía Pues si sale Las pilas De 40 Si sale Pienso que a lo mejor Me podía ir Mucho más mejor Entonces regresando De Los Vegas Vamos a pensar Las cosas Y pues a lo mejor Lo que puedo hacer En Los Vegas Que digo En Los Vegas En Escarat Voy a comenzar A comprar Vamos a poner Un puesto Dos puestos Y me la llevo Tranquilo Y a ver que sale Me llevo puro bueno Por lo más importante Primero tenemos Que ir A Los Vegas Y tenemos que ir A ganar Ganar Ganamos Y otro dejamos De trabajar Todo este tipo De calores Y nos hacemos Wenzos Como siempre Mira toda la calidad Mira todas las medicinas Que ahí están Venta Aquí hay de todo Como están viendo Ustedes Hay muchos tenis Hay muchas chácharas Este producto Es de Estados Unidos Y la señora Vendiendo Shores Gorras Lo que ya me han fijado Que aquí En San Pancho Hay mucha Mucha herramienta Mucha 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 herramienta Y también Lo que nos afectó También Mira el clima El clima Está bien feo Está haciendo mucho aire En lugares de tierra Pues sí Afecta mucho También las ventas Apenas son las 12 Pero mira La gente Está cerrando Pues sí Les recomiendo Tiene que venir A conocer Aquí a San Pancho Aquí en Ciudad Juárez Porque estas segundas Tienen mucho Mucho La mitad Lo que tú estás viendo Aquí en San Pancho Viene Viene De Estados Unidos Por eso hay muchas Cosas buenas Muchas cosas buenas Mira Qué chingón Está eso Está chingón Ahí están Las maletas Ahí están Los asientos Ahí está La herramienta Hay de todo Mira toda la herramienta Y nuevo Y nuevo La herramienta Las gorras Puesto de Amazon Mira todos Estos de Amazon Mira toda la gente Está ahí de alrededor Imagino que están Dando barato Ahí está Lo de Amazon No pues están viendo A ver qué más Hay muy buena comida Hay muchos puestos De comida Hay mucha gente Vendiendo Hoy fue despacio Por el aire Por el aire De todo No y estas Segundas O tianguis Aquí en San Pancho Está como Cuatro o cinco veces Más grande Que las de El Paso Texas Mira las maletas Los tenis No pues Está chido Pues ya vieron Ustedes Les me di una vuelta No grabamos mucho Porque no llegaban Clientes Para nada No llegaban Los clientes Yo creo que ahorita Mi esposa Ya quiere recoger Para mí está bien Recogemos Y ya que recogemos Me le echo un baño Me listo para irme De viaje a Los Vegas Y como les dije Les voy a grabar Las apuestas Los torneos Pues a ver si nos va bien Si ya estamos aquí Para lunes No fue mal Entonces esperamos Que me vaya bien En Los Vegas Porque si necesitamos Venta Mucha venta Bueno no Venta Mucho dinero Necesitamos ganar ¿Cuál venta? Necesitamos ganar Lo que a mí me gusta Es jugar baraja Mira Todas las tenis Mira Y si hay gente Caminando aquí en medio O quién sabe por qué No se han puesto Ni espacio Que a lo mejor Esta fila Es la fila Más grande Mira Ahí están Más cosas Más plomería Más cosas Mira Ahí está La cabeza Dime que no Dime que no Es lo bonito De México Que aquí Siempre hay ruido Hay gente Pues me gusta Mucho Pues ahí está El puesto De mi esposa Mira cuánto Tiene Espacio Barca Barca Mucho Mira Desde allá Hasta allá Es el espacio De mi esposa Mira Mira Ya aparece A mí Mucho espacio Estaba calmado Pues ni modo Vamos a seguirle A ver si cae Un milagro No manches Te voy a decir una cosa Mi mujer Es una chingona Ya recogimos Este Está cabrón Está haciendo mucho aire Mucho tierra Es lo malo De San Pancho Pues como ven Ustedes El lugar ya está Limpio Limpio Tengo hasta Tierra en los ojos Les quiero decir A todos Gracias Los que se suscribieron Ahora Los que vinieron A visitar Estaba muy despacio Si quise Este Grabar mucho Mucho más Pero no pude No había mucha gente Comprando Pero todo menos Aquí estamos Echando las ganas Este Escríbase Comparte los videos Por favor Como les dije Hoy salgo A los vegas Voy a grabar Un video Ahí en los vegas Apuestando Esperamos Que llegamos A algo Y le seguimos Ahí está Dominic También vendió Ahora Bien feliz El dominic Este Pues si Estoy muy agradecido Por ustedes Gracias La verdad Espero para Autograbarles Más Pues no había Mira Mira toda la tierra Aquí Está Está cabrón Mira Está cabrón Les recomiendo Mucho Inscríbete a mi canal Y ahí estamos Les voy a grabar Los vegas Mis apuestas Este Juego baraja Y esperamos Que ganamos algo Para grabarles Todo el desmadre Pues gracias A todos La verdad Chido Chido